hice bastante ruido atravesando el pantano si nuestra gente está de verdad en la iglesia los veré pronto aquí me van a empezar a atacar bichos pero cosa mala ya verás aquí no hay nada para allá vamos a mirar primero por aquí a ver si hay algo sonan sonan bichos bichos venga hay un filtrillo de puta madre hijo de puta pero ya tengo que ir para allá puto pantano tío voy a mirar aquí esto a ver si hay algo por aquí ya ya voy voy estoy investigando aquí sí 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 tranquila visión nocturna no te creas tú que me mola a mí mucho esta visión soy en voces aquí tío otra trampa a ver qué hay por aquí qué suena y esta qué tal esta esta me la voy a cambiar por la pipa sabes la Bueno, y aquí hay un agujero Que no sé si voy a hacer aquí La 13-14 Cago en Dios ¿Qué me está dando? No veo nada por aquí Es que suenan bichos por todos lados, tío Me largo de aquí que hay un huevo de radiación, tío Vamos a ver Pues tengo que ir para allá según la flecha Pero claro, aquí hay agua Esos focos no sé de qué son Joder, guárdate esto, anda, venga Mira, 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 mira Imagino que será por allí Imagino que será por allí Qué poco me mola, tío Aquí no hay nada Vamos a ir, vamos a ir con grillas Se ve nada, tío No se ve nada Casi prefiero y sin la puta mierda esta Me he metido en la zona de esta radiación Ni me ha consumido Ahí hay una luz A ver, ¿qué es esto? Hay un fuego Aquí hay un fuego A sabiar esto Máscara, voy bien Están siguiendo los bichos de cerca, tío Hijo de puta ¿Vamos a escupir? Para allá Vamos a poner de estas incendiarias Esto no tiene nada más Teoría 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 es ahí Teoría es ahí Teoría es aquí Me estoy liando A ver, me está mareando a mí el cabrón este Por aquí Por aquí Por ahí Por aquí Vale, ahora tengo que ir por aquí A ver si con la visión nocturna Los veo bien Mira, ahí hay uno Ahí hay dos Ahí hay dos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Otro más Mierda, me está comiendo Me está comiendo Me está comiendo Me está comiendo ¿Dónde está? Vida, vida Ponte vida ya Vale, a ver Tranquilidad Para allá No me jodas No me jodas Me la aspiro Papiro ¿Puedo pasar por ahí? ¿No puedo pasar por ahí? Uy, Dios Que me cago en tu puta madre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Déjame en paz Cabrón Déjame Este no le hago nada Este no le hago nada Con el puto fuego, tío Y además yo creo que ni le doy Vamos a ver Hijo de puta Pírate, pírate, pírate Pírate Que no te dé Que no te dé Hostia, es que tarda Tarda un huevo Con esta arma Tarda un huevo Uy, chaval Venga, muérete ¿Dónde está? ¿Se ha muerto? No me lo creo Se habrá pirado Se habrá pirado Todo esto es agua Por ahí no puedo pasar Voy a ver si Es que no haga ruido No haga ruido A ver si hay algo por aquí No, por aquí no hay nada Pues no sé si tengo que pasar por ahí La verdad es que no lo veo Tres minutos de aire, tío Uff Por aquí no sé yo Las banderitas Ah, hay que seguir las banderitas Oigo pasos Dios, necesito aire, tío Gasta muchísimo Muchísimos filtros Mira, un filtro Vale, filtros Me piro para arriba Es que todo Vale, tengo que dar la vuelta Por aquí no hay nada ¿No? Aquí hay una trampa Uff Casi me he comido la trampa Mira, 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 mira Mira, mira, mira El cabrón ¿A dónde te vas? Otro filtro Pues casi que lo voy a coger Este No me gusta nada Al punto de mira Este Prefiero la rapida de esta Bien Me he comido la puta trampa Aquí hay otro cadáver Otro filtro Ponemos filtro nuevo Por aquí no puedo salir Tengo que salir por aquí Tengo que ir por ahí Dar la vuelta Sí, espérate Que voy a buscar cosillas Aspiro, me las piro Me las piro Me las piro, papiro Venga, tío Ven aquí Ya voy Ya voy, ya voy Chavales Como lo sabía Mierda, mierda, mierda Ah, ya, qué jodido Quita, 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 quita Quita, quita, quita Puta madre Es tuyo para recargar ahora Ya está, cabrón, ¿no? Están huyendo Cambiamos filtro Hijo de putas Es peor, chaval Es peor Una bestia Una bestia Pues sí, echadme aquí un cable, coño Qué paso estáis, joder Soy la puta caña, eh, chaval Entra Entra, es un sitio seguro Vamos, entra Entra ya de una vez No malgastes tus filtros Te he visto cuando estabas ahí fuera Casi te disparo también Eso te enseñará a responder a la radio En fin Sentí que eras tú Espero que olvides lo de los jardines ¡Gracias!